Hola a todos, esto es Radio Confusión Brasilera. Buscanos en YouTube, portal de Ayer Argentina, la mejor música de Brasil. Nos piden un tema. ¿Quién está por ahí? Hola a todos, quería decir que me gusta mucho la radio, sigan así. Quería pedir el tema de... esa que dice la mina loca que va a llamar a las amigas, porque le pica la pestaña y la pechuga puede ser, lo repite mucho en el tema. Es casi todo el tema de su gracia. Oh, menina loca, vou chamando sus amigas. Finta a rabetonia, quica rabetuda. Menina loca, vou chamando sus amigas. Finta a rabetonia, quica rabetuda. qué buen tema bueno acá tenemos otro llamado más hola hola qué tal soy aurelio argentino pero vivo en pelotas en la ciudad de brasil y me gusta mucho la radio lo que hacen el humor el canal muy bueno quería pedir un tema del grupo levanois es el que el pibe se pelea con el amigo parece como que está enojado y después se ríe porque está falopeado no sé en la estribilla dice él y fue una fantástica fase mía quien inventó quien inventó quien inventó y en la falopa amigo sé que me río de más de más y de más dice muchas gracias él y fue la pinta para hacer programas de 50 quien cuenta o quien cuenta él y fue la pinta para hacer programas de 50 quien inventó quien inventó quien inventó él no fallo paño si que em mí yo es más es más mermas él es un rey él es un rey él es un rey él es un rey él quiere que m endó él es un rey